¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más, el episodio número 10 de este podcast llamado Sonodot. El día de hoy no somos tres, sino somos cuatro en este bello episodio. Con ustedes tenemos a Juanjo de Crea, es nuestro invitado del programa número 10. ¿Cómo estás Juanjo? Muy bien, es mi invitación, ¿eh? No, muchas gracias a ti por aceptarlo. Por aceptarlo, por venir aquí a compartir un ratito con nosotros. Pasar la tarde. Pasar la tarde, que hoy tenemos no una película como tal, sino una temática bastante Día del Niño, de hecho también espero que Juanjo está aquí. Pero pues nada, también no estoy solo en el episodio de hoy, como ya lo pudieron ver, está Mike Rogers aquí a mi lado. Y Dani Tenorio con el vaso. Uy, el vaso. Doctor Strange. El increíble vaso de que ya casi, ya estamos a la hora. Tres días, ¿no es cierto? Es mañana. Es mañana. Es mañana. Sí, cuando estamos grabando esto, faltan tres días. Pero cuando estamos grabando esto, ¿estás emocionado por ver Doctor Strange? Sí. A ver, ¿también eres fanático de todo el universo? Pues sí. Pues sí. ¿Cuál es mi supermercado favorito? Soy yo. ¿Qué? Ay, ya sonido. Lento. No, lo tuvieron en cámara, pero chocaron los puños. Este, pues nada, empecemos con la temática del día de hoy, que bueno, son las películas que hemos visto en nuestra infancia, las que más han marcado. Juanjo, ¿tienes alguna película que haya marcado en tu infancia? Bueno. Bueno, si es que todavía llegas a lo que llevas. Hasta lo que llevas. Hasta lo que llevas. ¿Tú hay que tener influencia? Sí. Ay, ustedes ya también. Ay, ustedes ya también. Es que, señores, sí, sí. Pero a mí me gustan mucho las películas que tenía. Ok. Por ejemplo, había Anton. Ok. Morbius. Eh, nada, nada. ¿No te gustan Morbius? Ya somos cuatro. Ya somos cuatro. Ya somos cuatro. Y los secretos de Dumbledore, que estuvo tan entretenida hasta el final de mí. Ay, la doña mi corazón. Y ya poniéndole 3.9 a mi. Mis estrellas estrellas fueron cosas. Mis tres cubetitas fueron cosas. Pero esas son recientes. ¿Tienes alguna que sea tu favorita? No importa, viejita. Eso de plataforma de streaming. Recuerdo que cuando era pequeño veía mucho Pinocho. Pinocho. Ah, ese. Mucho guayne. Mucho guayne. Apenas nos sacaron la live action, ¿no? Ajá. Va a salir Tom Hanks en... ¿Cómo es el petróleo? Creo que Guillermo del Toro es la mujer. Sí, es de Guillermo del Toro. Y el pepe grillo va a ser doblado en inglés por el gran Hewan McGregor, conocido por ser Obi-Wan Kenobi en la segunda trilogía de Star Wars. Y ya viene su serie. ¿Es que no te guste Star Wars? ¿A ti sí? ¿Tú has visto alguna película de Star Wars? ¿No te llama la verdad? ¿Que no? A mí me aburre. A mí me aburre. Es mejor. ¿Qué prefieres? ¿Harry Potter o Star Wars? Ninguna. No, gracias. No me digas eso. ¿Te gusta Harry Potter o ni Harry Potter te gusta? Pero la verdad es que me aburre. Sí, y yo... ¿No has visto Harry Potter? ¿Por qué no te llama la atención? Porque el mundo es de niña y yo. Son las películas de mi infancia, Harry Potter. ¿Así? ¿Esa es su cara de no? Entonces sí está muy bien. Y así está muy bien. ¿No? ¿No te llama la atención? ¿Por qué el mundo de la magia no te llama la... La... La atención. La atención. Bueno, no sé si nunca me... Ha llamado la atención de una película de Harry Potter. Ok. No sé, pero nunca he visto. Ok. Cuando veas una, va a cambiar tu vida. No creo. No creo. No creo. Y tú, Mike, ¿cuál es la película que ha marcado tu infancia? Porque sí, tú ya estás muy recorrido. Yo sí, ya estoy muy recorrido. Pues han habido varias. Los increíbles han sido de las que más han estado latentes. Tarzán también. O sea, Disney y Pixar han estado muy latentes. Pero en sí, en sí, es Marvel lo que... Bueno, los superhéroes en sí, porque también DC Comics. Yo me acuerdo cuando veía las películas animadas de Batman. La máscara del fantasma es mi favorita. Ok. Este... Cuando era pequeño también. Por eso digo que Spider-Man 2 es mi película favorita, porque la vi de morrillo. Y hay algo muy curioso, que es que me daba miedo. Hasta la fecha no sé por qué, pero me daba mucho miedo la película. Y ya después la vi y me di la oportunidad. Me gustó. Y ha sido una película que ha marcado con su infancia. Franquicias como Toy Story, como... Como pueden ver. No, nada más su infancia. Mi adolescencia, mi... Adulteres. Adulteres actualmente. Mi vejez es muy seguro. Entonces, sí. La trilogía de Raimi me marcó de por vida. Fue por lo que Spider-Man ha sido. O sea, es tu Spider-Man favorito, el de Tobey. El de Tobey. ¿Tú cuál es tu Spider-Man favorito? Tom Coburn. Tom Coburn. Sí, generación de... Hay una brecha generación. Son tres discos de Timberich entre ellos. Son muchos mundiales, gente. No, sí. Bueno, ¿qué edad tienes? Dicen que preguntarles. Tiene nueve. ¿Tiene nueve? ¿Tienes veintitrés o veintidós? ¿Ventí uno? Ah, sí, es cierto. Yo soy de diciembre. Sí, es cierto. Tienes veintidós. Tengo veintidós. Recién cumplidas. Se nota la diferencia. Pero yo creo que Tom Coburn es como mi segundo Spider-Man favorito. ¿Has visto el Spider-Man de... ¿El Spider-Man? ¿El Spider-Man? Sí. ¿Pero te gusta más Tom Coburn? ¿Por qué? ¿Porque salen los Avengers? Sí. 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 ¡Viejo! Los tuyos, pues ya dijiste. Harry Potter. ¿Harry Potter? ¿Pero algún en específico? Creo que... Híjole. Ay, yo con mis hijos. Este... Es que estoy entre el cáliz de fuego y el prisionero de Azkaban. Pero también me daba miedo esas películas. O sea, las primeras veces que la vi como que... ¿Harry Potter te daba miedo? Ah, no, o sea, esas películas como que ya empezaban a torcerse oscuras. O sea, si metes la 3... La 3, sí te entiendo. La 4, no sé por qué. Yo también. Se entraba. Se entraba. Las sirenas. Las sirenas. ¿Salen sirenas de hoy? Es verdad, te la recomiendo. No, no, no. ¿Cómo entiendas? Sí, 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 sí. Es que convencieron a las futuras generaciones. Si Juanjo de aquí no sale poderhead, no más... No más, no sirve el café. Fallaste. No, yo soy muy Juan de Harry Potter 4. Ahí sí coincido contigo. Cálice de fuego es la joven. Más que nada porque pasa lo mismo que en Avengers. Salen un chorro de escuelas, de personajes. O sea, realmente está nice. Pero, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Y regresamos. Si rompes las reglas... ¡Cuidado! Te vuelves un héroe. Si yo lo hago, me vuelvo el enemigo. No suena justo, ¿verdad? ¡SRANGE! Gente, pues ya regresamos a la segunda parte de este capítulo. Recuerda que a la compra de un combo más 30 pesos, usted estará llevando el vaso de Doctor Strange, como el que tiene Juanjo y como el que tiene Dani. Ay, perdón. Que bueno, ya la tiene Dani y todo eso. Es que yo amo mucho a Doctor Strange. Amos a Wanda. Y a Doctor Strange. Ve. Está poniendo Dani. A ver, tú. Está poniendo Dani. No, no le enseñes eso a mi niño. No, es que tengo otra cara. La tinta es mala. De niña, pues también me gustaban mucho los superhéroes. O sea, cuando salió Iron Man, teníamos ocho años. Tu edad casi. Yo tengo un conflicto. A mí de niño no me gustaban los superhéroes. Si no, no le hables. Yo de niño no te podía ver Superman, no podía ver Iron Man porque se me hacían muy aburridas, hasta Avengers. ¿Qué? Lo mismo. Hacer un chorro de superhéroes combinados, como muchos poderes. Dije, ahí es. Bueno, fíjate que de eso sí, o sea, de DC a mí tampoco me gustaban. ¿Tú qué prefieres? ¿Marvel? Sí. Creo que es Marvel. Marvel. ¿Viste la novela de Batman? Sí, sí la vi. ¿Te gustó? Sí. Bueno, es que él no tiene de referencia a Robert. ¿Viste Criapúsculo? No. 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 Así que no le hagas cosas así. Es que él no tiene la referencia de Robert Pattinson. No, así que. Quédate con la imagen que tienes de Robert Pattinson como Batman. No, nunca como la de Flippus. No lo veas. Todavía Harry Potter es buena, pero. Todavía Harry Potter es un buen trabajo, pero ahí bríncate hasta lo que ha hecho después. Entre eso, Batman. Sí, es que es eso. O sea, a él, tú ya creíste con muchos cines de superhéroes, con un universo ya. Ya establecido. Ajá, muy desarrollado. De hecho, con dos, o sea, establecido uno, menos desarrollado el otro, porque incluso el universo de DC Comics también estuvo saliendo durante la década en la que él le ha estado creciendo. Entonces, pero igual, no eres, no eres tanto del que es universo, ¿verdad? No. ¿No tanto? De DC, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Es Spider-Man. No, de. No, pero de la. De la. Es que no hay ninguno. Es Spider-Man. No, es lo bueno. O sea, no existe otro más. Ah, déjalo. Déjalo. No hay ninguno bueno en DC. Así que. No sé. Este. Es que. Supongo que. Eres como del. Tiene ocho años quizá. Nací en Thor. ¿Nací en Thor? Así cuando salió Thor. Sí, nací cuando salió Thor. Sí, ya llevábamos. Cuatro peliculitas de Marvel, ¿no? No. No, te llamábamos Iron Man. Ajá. El increíble Hulk. Iron Man 2. Capitán América del Thor 5. Cinco. Así es. No, así ya te tocó un universo muy. Muy elaborado. Yo por eso sí me aburrí con la. Pero pues nada. Otra película más infantil. Mike, que tengas. Disney. DreamWorks. Vamos con la competencia de Disney. DreamWorks. Ajá. Él te hablamos de DreamWorks, ¿no? Sí, es que. Es que ¿sabes qué pasa con Disney DreamWorks? Disney sabe hacer películas. Pero no sabe continuarlas. En lo personal, las secuelas de Disney a mí nunca me gustaron. Mulan, Pocahontas, La Cenicienta. Hablando de secuelas. Hablando de secuelas. Esperen. ¿Viste Toy Story 4? Sí. ¿Te gustó Toy Story 4? Ok, si alguien me habrá hecho generación muy grande. Muy grande. ¿Es la primera vez que viste una de Toy Story? ¿O te la puse? En el cine. En el cine. En el cine, sí, ¿no? Sí, porque cuando salió la otra estaba en una tía. Creo. ¿O sí? Salió en 2012. Salió en 2010. Ah. ¿En el 2012? ¿Y él es de 2012? Sí. Ah, no, no. No, estaba en una tía. Él nació con Valiente. En parte es otra de una. Que es la única que me hicimos. Pero viste las otras. Sí, te pusieron las otras cuando eras más pequeño. ¿Cuál te gusta más de las cuatro? Creo que... Creo que... No sé. Sí, 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 sí. Vale, Lucado, bien. Sí, sí. Lo vamos muy bien. Sí, es que... Es que en Toy Story va a ganar. Ese es lo que tiene Pixar de Disney. Que es la única franquicia buena. La única franquicia con secuelas buenas. Toy Story. A diferencia de... Cars no es mala. No, pero... O sea... Cars solo la uno. Pero Cars está muy criticada porque a la gente no le gustan mucho los carros. ¿No te gusta Cars? ¿No te gusta Cars? ¿No te gusta Cars? ¿Ves? No estoy loco. La de otra de Pixar. Monsters. Monsters University no fue buena. Ay, sí, sí. Pero no es mala. O sea, tampoco está para vomitarse. ¿Viste Monsters University? Tío, se cae el vaso. Sí, 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 sí. Sigo bien. Sigo bien, está bien. ¿Viste Monsters University? Monsters Inc. Ok. ¿Qué has visto de vida? ¿Tienes de tarea? ¿Tienes de tarea? ¿Las 8 de Harry Potter? ¡Las 8 de Harry Potter! La siguiente vez que venga el episodio. Ya no voy a ir, muchas gracias. Bueno, voy si no va a ir. No, no voy 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 a ir. ¿De Disney que has visto? Pues he visto... Lucas, he visto el canto. Hay muchas, pero no sé. ¿Viste la, ahorita, cómo se llama? ¿Turning Red? Turning Red. Ah, ¿verdad que es la mejor? La mejor. Ay, sí. Última, ¿no la has visto? No. Está buena. Sí, está buena. Sí, está buena. Ok. O sea, para mí es mejor que las recientes. Que Soul. Que Soul, que Encanto, que Raya. ¿Viste Soul? Bueno, es que si te lo emprendí, es muy grande. Sí, es un tema muy maduro. Es un tema muy maduro también. O sea, a mí me embubbió. No, no. No, y no es tan... Pero aquí van a decir el turno y dice el oso rosa. Rojo. Ah, ¿qué es mejor que Soul? ¿Qué es lo mejor que Soul? ¿Qué es lo mejor que Soul? ¿Qué es lo mejor que Soul ha sacado Disney? Durante 2020 para acá. ¿De las últimas, no? Es cierto. Unidos, sí, creo que está mejor que Soul, ¿no? No. Gracias, no. ¿Viste Unidos? Pero nadie le llama a Ren. No, sí se la llama a Ren. Ok. Tú, Dani, una de... Ah, pero estábamos contigo en DreamWorks. ¿A DreamWorks? Este... Me acuerdo cuando tenía seis años y fue ver como un poco anda al cine. O sea... Con el mar chaparro. Con el mar chaparro. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que DreamWorks sí sabe seguir sus franquicias y porque se dan el tiempo para eso. Por eso Toy Story es tan buena. Ah, pero no es la brecha de DreamWorks. No, ya sabemos que a lo mejor de DreamWorks es Shrek. Es Shrek. ¿Has visto Shrek? Bueno, solo me habéis visto. Ok. Puede tener un humor muy... Es que para él... Viejo para él. Muy viejo. Muy adulto. Y ahí hay ciertos estudios de adultos, pero estamos en Día del Niño, entonces... Ajá. Aquí no. Pues mencionaremos esto. No, pero sí. Shrek, Kung Fu Panda, cómo entrar en el dragón. O sea, como que DreamWorks también tiene esa manera para hacer buenas películas desde El Príncipe de Hidro o El Camino Hacia el Dorado que también marcó mucho. Ah, El Camino Hacia el Dorado. ¿Has visto Spirit? ¿El del caballo? Amarillo. Posiblemente vio la versión... La versión más nueva, ¿no? Ajá. A vos hay una versión nueva de Spirit. Sí, hicieron una... Bueno, pero a mí Spirit no me gusta. No, 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 no. ¿No lo has visto? ¿Tienes de tarea? ¿Ves tú? Dice, ya ni la... Ya me dejás. Ya ni la primaria. O sea, te pasamos la lista. Ya ni en primaria me dejan tanta tarea, dices. Ah, pues voy a un cuarto de... ¿Qué sabe qué es esto? Bueno, eso sí fue el de... Es que está más chido de tarea ver películas que... Saberte la tabla del número de la... Ajá. No, que casi es mi hijo. Yo también paso. Y ya me titulé. Y ya me gradué. No te preocupes, no sirve la mano. No te preocupes. El problema no es entrar a la universidad. El problema es salir. Es salir. El problema es salir. ¿Y tú, Dani? Tus películas infantiles. Ah, pues yo voy a tocar las princesas. O sea, ya más... ¿Qué princesas? ¿Tras de Disney? ¿O la de Barbie? Ay, es que Barbie. Barbie es... No, es un Maxi. Ahorita que mencionaste las películas de Maxi. Las películas de Maxi. Las volví a ver recientemente. Son buenísimas. ¿Tú sí conoces el niño de Maxi? ¿El original? Sí. Es que ahorita es como... Es un morenito. Bueno, fuerte. Es que ahorita es un... Es que cuando nosotros éramos niños, el Maxi era muy distinto. No tenía tatuajes y así. Y ahorita solo tengo trajes espaciales. Ajá. Es muy... Lo que para ti son los zunkos, nosotros jugábamos con Maxi. ¿Te educan los zunkos? Ok, sí, sí. No, solo es para los dos, sí. No, de Barbie. Es que Barbie tiene un... Es un universo. Barbie feritopia. Sí, es un multiverso Barbie. Es muy bueno. Y ya va a salir el... El live action. El live action. Va a salir el live action. Doctor Strange puede ser el Barbie. Y no causa ningún problema, porque es un multiverso. Es que yo me encantó todo. Es como le hagas al niño. Es que Barbie, Barbie no es todo. Es astronauta, es modelo. En una tija de los sueños, tiene de todo. Sí. Es increíble. Y fuentes trajes. Y ahora es más con... Ahora es más con Robby. Ahora es más con Robby. Harley Quinn. La actriz de Harley Quinn va a ser Barbie. Va a ser Barbie. En la película. Oh, sí. Oh. Ah, pero aparte de Barbie, me gusta mucho. Bueno, mi princesa favorita de Disney es la Bella Durmiente. ¿Tienes princesa favorita de Disney? Bueno, princesas. No sé si es princesa más. Moana es princesa. No. Bueno, ni modo. Pero va a ser princesa. No. ¿Del más? ¿Puede ser? Ah, no, porque esa es la sirenita. Rapunzel. Ah, Rapunzel. De hecho, enredado es un buen amor. Enredado. Tiene buenas sensaciones. Un saludo a de Napoleón. A Cheyenne. A mi papá. El papá de todo. El papá de toda Latinoamérica. Todos los niños. Bueno, amigos, que casi nos vamos a un corte. Vamos a un corte comercial más. Y regresamos. Sí, sí, sí. Adiós. Cinedote consciente en los miércoles de dulcería. Dos palomitas jumbo más dos refrescos grandes por tan solo 129 pesos presentando tu tarjeta Connect. Y recuerda que puedes adquirir tu tarjeta Connect con tan solo, ¿cuánto? 15 pesos. 15 pesitos nada más. Pero pues nada, ya estamos llegando al final del episodio. Mis películas favoritas, creo que es lo único que faltan, ¿no? Mis películas favoritas, bueno, va desde Harry Potter, Monsters Inc. Neta, ve Monsters Inc. Buscando el Nemo. ¿Has visto Buscando el Nemo? Sí. Buscando el Nemo es muy buena. Intensamente ya es de mi último... Como que vale, le es topa a nosotros, ¿no? Entonces es muy buena. Pero pues nada. Juanjo, tus redes sociales, por favor. En TikTok, pueden encontrarme como FanFarmSans Oficial. Ok. Ok. Pues en Instagram como FanFarmSans. Ok. Y creo que son las dos únicas que les sé. Ok, Instagram y TikTok. Vayan a seguirlo muchísimo. Vayan a seguirlo. Por favor, quiero ser famoso. Yo soy famoso. No acabará cuarto de primaria, pero ¿qué tal los followers? La escuela no importa. No, 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 yo también. Estudien. 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 Poquito, sí, poquito. Para que no terminen como nosotros. Crean un poco. Para no dejar a la escuela. Bueno. Estudias, Mike. A mí me pueden encontrar como arroba, y después escriben la palabra arroba, y en bajo es Mike, en Instagram. Dani, las tuyas. Estoy muy emocionado pensando que ya faltan horas para ver Doctor Strange. Las mías son arroba dance y en bajo tenorio. Y las mías son arroba markdelaguila, para que vayan y nos sigan. Recuerda que si nos quieres ver en otro tipo de contenido, nos puedes encontrar como arroba sonuv.podcast, y no te olvides de seguir al cine en arroba cine.mx, ya sea en Facebook o en Instagram. Nos vemos la siguiente semana con el episodio de Doctor Strange. Bye, bye. ¡Suscríbete a Doctor Strange! 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 ¡Suscríbete a Doctor Strange!